Málaga, 29 de julio de 2010, barrio de teatinos, por cierto, somos campeones del mundo. Aquí tenemos a nuestro actor. Yo hacía corto, hace casi ya tiempo que ya casi lo había olvidado. Estaba obsesionado con las películas de ciencia ficción, de pequeño, de aves espaciales, viajes al estímulo. Y bueno, ¿qué haces si...? ¿Qué tal? ¿Le podéis hacer si es tu que no me la llame de su coche? Que tengo migas con su maletero. Y va a poner la moto. Luego seguimos. ¿Qué tal? Esta parte tenía que grabarla. Acabo de encontrar un documento increíble, maravilloso. Mira, mira. Ese guión. Que no se enteran a ti. Esto lo corgamos en internet antes del estreno. Esto está muy linda y muy re guapa. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estáis? Saludando. Personas autorizadas. ¿Estamos autorizados nosotros? Sí, yo creo que sí, ¿no? Un piano. Se preguntarán, ¿qué haremos los ratos muertos de los rodajes? ¿Alguien tiene una posible respuesta? Oye, que estamos grabando. Un piano de cola blanco. Un piano de cola blanco. ¡Bravo! Bueno. A ver. ¿Qué tal? ¿Qué le ha parecido? Bien, maravilloso. Un tacto estupendo. De acuerdo, de acuerdo, es que bueno. ¿Por qué no tocas los gastrodotes? Ah, venga. Yo te voy a tocar el cumpleaños feliz, pero no quiero vacilar. Bueno, esto te lo dedico a todos mis compañeros de trabajo, por la paciencia tan grande que han tenido a soportar mis preguntas inoportunas, impertinentes, durante el rodaje de Mequinoz. Un beso a todos, compañeros, yo os quiero un montón. Ando. Y por qué no, porque eso se va a quedar sin la misma. Y por qué no, porque eso se va a quedar sin la misma. Eso está muy bien. Y por qué no, porque eso se va a quedar sin la misma. Y por qué no, porque eso se va a quedar sin la misma. No, 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 no. Te grabo. Gracias.